para conocer nuestra región estoy en las cruces aquí en lo malta en la loma de la reina y en este camino que vamos viendo bueno este la gente aún lo sigue transitando porque lo lleva hasta san marcos y bueno el lugar es privilegiado la parte más alta estamos en el filo del cerro y allí vemos el cerro de acatlán pues en esta mañana oscura porque salí de mi casa cuarto para las 7 y llegué hasta el puente y todavía estaba oscuro son tres kilómetros de la puerta de mi casa a este balcón privilegiado que ahorita verán por qué pues esos caminos increíbles este bosque todavía con muchos encinos árboles endémicos de la región y pues tenemos esta vista increíble desde las cruces de lo malta viniendo de mi casa pues subes esta calle bueno bajas allende y empiezas a subir atraviesas un puente que construyó don ulises ortiz cuando se dice la represa hace muchos años y bueno les digo que esta vista es privilegiada todo en ablinco todo en ablinco y atrás la meseta donde está jalapa que hace rato que viene subiendo y bueno me tocó ver una porción pero aquí entre el caserío pues aprecias la iglesia el calvario esta parte alta que es donde está la unidad deportiva y pues allá el mirador de las cascadas vean qué maravilla y por allá el libramiento de jalapa y estos pueblos que de la cañada suben a jalapa bueno señoras y señores invitados todos a venir a este lugar mágico de las cruces desde el pueblo de la olinco cuando he subido al hotel del centro que yo lo si o sea ubico las construcciones verdad pues desde allá se ven estas tres cruces voy a acercar un poco al pueblo para que aprecien pues ahí está el calvario en el centro las araucarias la iglesia de San Mateo Apóstol se les decía por acá arriba la unidad deportiva que está aquí vean qué grande junto al hospital verdad es un mundo nuevo por aquí vamos bajando otra vez es una maravilla nuevamente el calvario para atrás el panteón municipal bueno todas estas construcciones estos pinos son donde está los autotransportes banderilla y bueno el mirador de las cascadas el hotel que está en las cascadas y aquí el mirador de las cascadas les decía yo del libramiento de Jalapa que por ahí va y estos pueblos de las 6 de enero y el llano de los García pues desde las cruces para conociendo nuestra región en este maravilloso día ahí está la iglesia de San Mateo nuevamente y allá la iglesia de San Isidro pues les mando muchas bendiciones y los invito a que caminen tres kilómetros del centro de Naolinco a este lugar donde tenemos este balcón natural para conocer nuestra región la iglesia de San Mateo Gracias.